¿Querían robar las pinturas que supuestamente eran de tu familia? No, no fue así. Mi real intención era recuperar las pinturas de mi padre. Entonces admite que fue un robo. Fui a recuperar, robando, nada más. ¿Es cierto que fuiste arrestado por robo? No, no fui a robar, estaba recuperando los documentos importantes. ¿Documentos sobre mi padre? Así es. Entonces eres todo del extenso. Y me ha dado a lo que no estás haciendo. Espera, espera. ¿No quieres saber cuántas quienes me estaban sentando?